Ho'oponopono Vaciar la bolsa Todos cargamos una imaginaria bolsa llena de problemas, recuerdos y quejas que usamos para justificar lo que nos pasa, pero que no es por culpa nuestra. Con tal de no asumir nuestra responsabilidad, metemos la mano en la bolsa y sacamos de ella algo para cargarle un poco del peso de nuestra bolsa a otros. Siempre creemos que son otros los causantes o responsables de nuestro malestar o problema. Y además creemos que poniendo la responsabilidad en otros, nuestra bolsa va a pesar menos. ¿Qué de trucos, qué de engaños nos hacemos? La bolsa sigue igual, pesando lo mismo y llena de las mismas cosas. Esto nos pasa porque no queremos ver que nuestra falta de paz no viene de esa persona, de ese recuerdo. Sacado de mi bolsa, sino que viene de mi mente. A medida que vamos viendo esto, nos volvemos menos reactivos. Si ponemos de nuestra parte, es decir, tomamos la decisión de querer ver que esto que me pasa no está ahí fuera, sino que está aquí dentro. Eso es un gran paso, es mirar lo que hay en la bolsa y decirte Bueno, si tengo todo este peso que me saca de mi paz Sí, sí, reconozco que lo tengo, pero voy a ponerme de parte del espíritu Pues quiero sanar, ya basta de esto. Esto significa que haces tu parte y esperas. Es como si estuvieras en una orquesta y esperaras en silencio a que el director de la orquesta te indicara el momento en el que tienes que seguir con la interpretación de tu parte de la melodía. No empiezas a tocar hasta que sea el momento adecuado hasta que el director te dice que lo hagas. No es que el Espíritu Santo esté orquestando nuestras vidas Pero la sincronización lo es todo Así que haces lo mejor que puedes para mantenerte en paz en la situación en la que estás Y luego confías Y la confianza se fortalece cada vez más Y escucharás una señal en caso de que tengas que hacer algo a nivel del comportamiento Lo importante es tratar de no justificarnos y en reconocer que nunca estamos disgustados por la razón que creemos Imagina ahora que la bolsa a medida que se vacía de toda esa basura Ahora es llenada de luz, de pura luz La persona que está establecida en la paz No juzgan Eso es el estado de paz ¿Quieres vaciar tu bolsa? 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 Gracias.